muy buenas gente soy Vergara21 estamos con Línea de Frente pero antes de continuar con esta noticia sobre Línea de Frente que arranca el lunes 11 de febrero les quiero contar más o menos porque desaparecieron durante una semana para los que no me tienen en Facebook yo por Facebook avisé creo que un día antes que termine la campaña de Cranwar que después de la campaña iba a dejar un rato World of Tanks me iba a dedicar a otros juegos y demás incluso hace ya un poco más de una semana había puesto World Thunder o World of Warships y ganó World of Warships pero solamente hubo unos 50 votos aproximadamente así que si alguno quiere que juegue ya sea World Thunder o World of Warships deje acá por lo menos yo quiero que juegue tal juego solamente entre esos dos aparte de World of Tanks para darle un poco más de variedad a lo que es el canal bien me canse un poco ya de World of Tanks por lo que es estar en una campaña estar jugando desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana creo que jugaron algunos de mis compañeros todo lo que sea mi experiencia en la Clan World la voy a dejar cuando muestre los tanques de la campaña que va a ser en la próxima semana hoy no hoy solamente te voy a hablar de la línea de frente ya que arranca el lunes y va a ser una especie de Clan World porque honestamente va a ser agotador solamente tenemos 7 días para jugar línea de frente después se va y vuelve al otro mes entonces van a ser 7 días jugando a full porque tenemos que conseguir muchos puntos porque nos regalan tanques premium entonces si vos no tenés un tanque premium es tu chance línea de frente estas son las reglas no vamos a ver el vídeo porque para eso vean ustedes en la página en el canal de youtube de World of Tanks arrancamos el 11 de febrero como le dice acá el resumen de lo que es una un frontline es fácil son 30 versus 30 en tiro 8 consume muchos recursos así que las pc de gama baja van a sufrir un poco incluso yo el año pasado no puede jugar muchas pero este año por lo menos en el test server anduvo hay un vídeo de eso muchos se quejaron de cómo es pero bueno es gama baja mi pc por lo menos está con la que grabé así más o menos los que son de gama baja saben de que más o menos le van dar especialmente ahora con cuatro núcleos o más de multicores está un poco mejor world of tanks bien el combate como dice acá tiene lugar en un mapa de 9 kilómetros cuadrados es enorme demasiado para lo que es world of tanks como podemos ver acá este es el mapa no cambia mucho el mapa te arrancamos acá abajo si sos atacante y si sos defensor por acá arriba la idea de los defensores es que no pasen los atacantes atacantes o sea que no capturan las zonas como ves acá porque cada vez que capturan se agregan unos cuantos minutos y atacas a esta zona si capturas de vuelta se habilita todo este sector para que ataques lo mismo de acá y así sucesivamente hay un tiempo creo que son diez minutos no recuerdo exactamente en donde podemos pelear en todo este sector nosotros podemos pasar del b al c y así pero cada vez que nos matan no vamos a tener a veces deshabilitados sectores porque hay demasiados jugadores ya participando en este lado entonces nos manda a otro lado vamos a tener que jugar en todo el frente es la aposta estos pequeños puntos de reabastecimiento si no conoces cómo es el modo vos si estás todo semi destruido no tienes balas o lo que sea venís acá te reparas y volvés está buenísimo eso incluso acá tenés otro pero se tacha por unos cuantos minutos no lo puedes volver a usar este por lo menos vas a tener que usar este u otro tiene muy pocos puntos en donde nosotros podemos pasarnos entre el frente ves acá hay un puntito acá hay otro 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 son muy pocos acá hay uno acá hay otro eso está bueno porque así no están 30 tanques de un solo costado incluso creo que no se puede tiene un límite de tanques aliados y enemigos bien más o menos sabemos los que jugamos anteriormente a este front line como es esto capturamos acá avanzamos y después tenemos que destruir los bunkers que están de este costado que cuestan bastante destruirlo tienen 3.000 de hp si nosotros estamos defendiendo no podemos volver a capturar los territorios lo perdimos los perdimos no jodemos bien continuamos esto no es lo que los nuevos y complicados sino lo común obviamente tenemos distintos no son bustos pero como se dice reservas de combate reservas de combate dice bueno tenemos atacadero nosotros hacemos no sé creo que es uno de los hacemos clic en uno de estos es como una escaramuza cuando tu comandante tira ataque de artillería o bombas es lo mismo ingeniería lo mismo vuelo de reconocimiento tirase un avioncito que reconoce todo un sector así vos sabes que hay que no hay si te estás recontracando tiros puedes tirar humo inspiración realmente para mí no vale la pena te mejora la el rendimiento de la articulación por un tiempo igual que a todos los que estén en 40 metros o sea por un minuto encima no vale la pena los que sí valen la pena es pantalla de humo para mí reconocimiento ataque de artillería ingeniería ponele un poco más pero no bueno tenemos alquiler de vehículos obviamente en toda la campaña vamos a tener distintos vehículos y acá está la cuestión no vamos a poder utilizar todos siempre nos van a dar el t 44 fl de front line pero también nos van a dar tanque es premium y acá está la cuestión para que tengamos en cuenta el t 44 si lo alquilamos durante una semana nos sale 240 mil créditos si lo renovamos para el próximo mes durante una semana nos sale 120 mil créditos y así sucesivamente siempre sale créditos a menos que lo queramos por una temporada completa que nos salen 1500 de oro y acá está la cuestión si nosotros queremos un tanque pesado premium ya sea el t 34 el 112 el lower o uno de estos porque van a aparecer solamente dos por temporada nos cuesta 800 de oro después si queremos el mismo tanque nos cuesta 600 de oro si lo queremos por la temporada completa o sea desde en febrero hasta noviembre creo es hasta fin de año más o menos nos cuesta 4000 de oro lo bueno que tiene esto que esos 4000 de oro quedan guardados en el tanque entonces si vos conseguís otro oro disponible lo puedes gastar en estos tanques que están acá como pueden ver son los mismos tanques que están en el garage de nuestro world of tanks eso está por un lado bueno porque podemos alquilarlo de esa forma y al mismo tiempo y bueno guardar mi necesitador lo pareciera porque para alquilarlos de esa forma bien el t 44 va a venir con la tripulación del 75% si lo alquilamos por la semana pero con una tripulación del 100% si lo queremos por toda la temporada o sea lo alquilamos por toda la temporada 1500 de oro si lo alquilamos por semana como acá nos lo va a dar el 75% si lo renovamos la tripulación va a estar como como antes los tanques premium van a venir con una tripulación al 100% gratuita obviamente estoy gastando 800 de oro por lo menos quiero que venga con el 100% de ser necesarios podrás mover tu tripulación del vehículo a alquilar eso está bueno bueno estos son descuentos lo que dije a su rato acá tenemos más o menos diagramado como sería cuánto cuesta todo no es mucho la economía tiene si dice cinco aspectos sencillos pero importantes como ganar experiencia créditos calcular el costo de reparación y proyectiles los jugadores pagan una sola vez por vehículo destruido sin importar cuántas veces fue destruido durante una batalla esto es importante porque cuando estás jugando si pasaron creo que tres cuatro minutos te aparece en el costado inferior izquierdo una silueta de un tanquecito y eso es que tenés una vida cuando las tenés todas completas es mucho mejor bien los jugadores sólo pagarán los consumibles y proyectiles que hayan usado en la batalla al mismo tiempo los proyectiles adicionales que se recargan en la zona de reparación casi no tienen costo recargan los proyectiles y regresa a la batalla el costo principal se cobra sólo por cargar proyectiles y consumibles cuando se destruye un vehículo los créditos se ganan según fórmulas similares por analogía con las batallas aleatorias hay una pequeña diferencia incorporamos coeficientes de ajuste para evitar que los jugadores queden en números rojos tomando en cuenta la larga duración de la batalla y la posibilidad de usar un número de vehículos considerable el modo es interesante y queremos que los jugadores se centren sólo en la mecánica del juego el año pasado cuando jugamos este modo la mayoría de los jugadores obtuvimos millones 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 de créditos eso fue genial y estupendo para nosotros bien el fuego amigo está desactivado tenemos distintos premios honestamente los premios no nos interesan para mí porque por ejemplo ejercito pequeño pelotón que haya destruido 20 vehículos enemigos en una batalla cañón supremo jugadores que infligieron y asistieron con la mayor cantidad de daño durante una batalla al menos 10.000 y así sucesivamente bien acá está algo que está genial bueno arrancamos todo como un soldadito va pasando la batalla vamos haciendo cosas pasamos a sargento teniente capitán mayor general esto nos da una bonificación de experiencia si llegamos a sargento un 10% teniente 25 capitán 50 mayor 100 general 200 esto no va a dar mucha experiencia para nosotros al mismo tiempo nos da puntitos estos puntos nos sirven para progresar en los niveles por lo menos eso es lo que yo entendí y si no es así que se vaya a todo bueno el continuo hay algo que se llama niveles de prestigio y vehículos de error compensa cuando nosotros alcanzamos el nivel 30 en la línea de frente nos va a dar un nivel de prestigio que lo tenemos acá llegamos al nivel 30 de acá se hace un reseteo volvemos al cero nos dan un nivel de prestigio un punto de prestigio más 250 bonos y 200 de oro y es como volver a empezar empezamos de vuelta de acá y tenemos que llegar otra vez a los 30 nos vamos al nivel 2 y así sucesivamente hasta llegar a nivel 10 que recién en el 10 vamos a llegar en el final de esta super campaña enorme y lo que viene acá que a mí me encanta son los distintos tanques que nos van a dar si nosotros gastamos 6 puntos de prestigio o sea llegamos 6 veces acá miento llegamos al nivel 4 ahí ya tenemos 7 puntos de prestigio ya podemos obtener un STA2 gastando solamente los puntos de prestigio nadie va a querer este tanque voy a ser sincero todos van a querer el doble de z 111 el emil 1951 dado que es uno de los tanques nuevos y el tanque secreto que es un tier 9 que nadie sabe cuál es ves acá nos más o menos nos van diciendo cuántos episodios tendríamos que jugar para obtener por ejemplo el STA2 vamos a tener que jugar el episodio de febrero después el episodio de marzo para poder llegar al nivel 4 o sea en dos meses podemos llegar a este en el primer episodio solamente podemos llegar hasta el nivel 3 eso es lo que se calcula más de eso no se puede en marzo podemos llegar al episodio 4 según esto al otro mes avanzamos un episodio más al mes 5 podemos llegar hasta el doble de z ahí ya tenemos 11 puntos de prestigio recordemos que los puntos de prestigio son limitados entonces nosotros queremos este tanque serían 27 puntos vamos a terminar gastando 27 12 más 15 y yo creo que esos van a ser los que todo el mundo va a querer no todos van a querer tener este tier 9 y este tier 8 nuevo que no lo tiene nadie para llegar acá vamos a tener que esperar a febrero marzo abril mayo junio para llegar a ter 9 septiembre no para si no agosto septiembre octubre septiembre estoy esto es lo genial que tiene pero a su vez vamos a tener que jugar muchísimo porque alcanza estos niveles es jodido yo jugando una sola partida creo que llegué al nivel 6 no es tan jodido pero ponerle que perdés una que otra partida no vas a avanzar tanto pero bien vas a tener que jugar 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 pero lo copado es que nos van dando bonos que se yo 250 de bonos 500 ya acá tenemos mil bonos acá tenemos otros mil dos acá en total 1250 bonos 2250 2500 en 4.000 bonos 4.250 4.500 wow 7.000 bonos en total si completamos todos los niveles 7.000 bonos más un montón de oro y bueno hay distintas medallas que honestamente a mí no me interesa si ya tenemos estos distintos tanques el sta 2 por ejemplo ya lo tenemos no se nos va a dar el oro no lo vamos a poder ni seguir a comprar si ya lo tenemos lo mismo este no lo vamos a poder comprar así que ni se gasten en gastar puntos en eso y bueno mucho más no hay al respecto lo que sí lo que si a gaja guardami nos dice es de esperar que se produzcan caídas de fps y problemas relacionados con las texturas en algunos casos pese de gama baja pese que sufre y algo que también nos dice es que la temporada 2019 de línea de frente es un evento de largo plazo con muchas mecánicas configuraciones de balance y valores variables durante la temporada para hacer óptima su experiencia de juego puede que apliquemos cambios incluyendo algunos significativos les informaremos por anticipado en artículos especiales sobre cualquier cambio importante de línea de frente claramente guardami nos está diciendo que si meten la pata con algo fue demasiado fácil para obtener un tanque van a modificar las cosas o si fue muy difícil para nosotros obtener algún tanque y van a modificar las cosas así que no sé yo espero por lo menos obtener el 1951 aunque va a haberte que tener paciencia para llegar hasta junio mucha paciencia y si falla ya en una misión es un poco doloroso aunque vas a obtener más puntos de prestigio para lograr alcanzar tu objetivo muy bien gente espero que más o menos se hayan comprendido lo que es el frontline y si no comprendieron mucho de las reglas lo tienen acá para leer es fácil es sencillo necesitamos obtener muchos puntos para obtenerlo y para obtener un punto de prestigio tenemos que pasar los 30 niveles de línea de frente ahí se hace un roseteo volvemos a cero y empezamos de vuelta para obtener otro punto de prestigio bueno en realidad obtenes dos puntos más de prestigio muy bien gente hasta acá llegó las noticias espero que jueguen en frontline y si no lo estás todavía suscríbete a mi canal ya saben yo soy belgara21 nos vemos en la próxima de la próxima y 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 ¡Gracias!